Continúa la actividad del volcán Popocatépetl en el centro de México. El jueves por la noche se registró una nueva explosión, en la que lanzó fragmentos incandescentes hasta dos kilómetros sobre las laderas y levantó una columna de ceniza de tres kilómetros. Las autoridades pidieron no acercarse al volcán y mantuvieron la alerta en amarillo fase 3, nivel alcanzado desde la misma mañana tras una exhalación de cenizas, gases y material incandescente. Esta alerta significa que hay actividad intermedia a alta en el volcán, con fumarolas, gas y caída leve de cenizas en áreas cercanas. En esta fase de la alerta amarilla también se registran explosiones de intensidad creciente, con lanzamiento de fragmentos incandescentes del volcán, ubicada en los límites de los centrales estados de Puebla, Morelos y el Estado de México. Es solo durante la alerta roja cuando ya se realizan evacuaciones de la población aledaña ante un mayor riesgo. En más o menos 15 kilómetros de radio hay un volumen cercano a las 40 mil personas. En ese caso ya se tienen previstas las acciones que se tuvieran que llevar a cabo para mover parcial o totalmente a ese volumen de población. El volcán Popocatépetl, conocido popularmente como Dongoyo, incrementó su actividad desde 1994 y su potencial para alcanzar a los 25 millones de personas que habitan a menos de 100 kilómetros del cráter, lo hacen uno de los volcanes más peligrosos del mundo.